Ya no escriben cartas para enamorarse Ahora las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen poemas para conquistarse Ahora se levantan solores Ya nadie entrega chocolate Pero me llevo a renovar Es mi manera Más te confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte la gris Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amarte a la antigua A ver los sabores Por algún instante Pero como esto es al revés Cada minuto es importante Pero me llevo a renovar Es mi manera Más te confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Llenarte de rosas Cantarte canciones Cantarte canciones Pintarte caricia Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Describirte Por serrisas Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Gracias por ver el video.